Hola, hola mi gente, muy buenas tardes. Espero que todos los que están sintonizándose ahora mismo en la página en vivo de Mundo Now, quiero comentarles que justamente ahora mismo en estos precisos instantes está ocurriendo pues algo que tiene atemorizada nuestra comunidad. Yo me encuentro aquí, de hecho voy caminando hacia la escuela Bermart secundaria de aquí de la ciudad de Lilburn, esto es en el estado de Georgia, donde como pueden ver ya hay decenas de padres de familia que se han dado cita a este colegio, a este plantel educativo, pero ya lo cerraron. Las autoridades del condado de Guinetti y los del distrito escolar lo han cerrado por razones de seguridad y pues muchos padres todavía vienen ahora mismo desesperados porque sus hijos les están escribiendo y comentándoles que hay, según lo que comentan, pero las autoridades no lo han querido confirmar, las autoridades no lo han querido confirmar. Según lo que comentan, hay amenazas de tiroteo activo, pero la policía no ha querido decir nada todavía. Lo que es un hecho es que el lugar está cerrado, de hecho hay presencia incluso de helicóptero y ya vienen de todos estos que ven aquí, son padres que pues vienen ahora mismo desesperados por sacar a sus hijos de clases. Entonces la policía ha cerrado este lugar y pues hasta nuevo aviso, no va a haber acceso, pero ya algunos padres ya se comenzaron a entrar incluso al plantel. Son muchos los que vienen caminando todavía, ya el lugar está lleno, mucho tráfico y pues hay padres a ambos lados de las calles, apostados a ambos lados de las calles. Pero, ¿qué está pasando? Podemos ver, el lugar está completamente abarrotado, de hecho ya están llegando muchos padres, todavía se alcanza a ver la fila, allá vienen muchos padres de familia que están llegando y pues la policía ha cerrado por completo el plantel. Podemos ver policías del condado de Guinet como del distrito escolar también y pues hasta este momento no tenemos información, pero ya hay muchos padres que por lo que han recibido, por las noticias que han recibido de sus hijos, muchos padres llorando, angustiados por acá, se les puede ver. Qué triste que apenas acaba de comenzar el año escolar, no tiene ni una semana de hecho y que ya empiecen literalmente con este tipo de cosas, no, ya sea nada por ahora, entonces nos toca seguir esperando, a lo mejor una hora más no sabemos cuánto tiempo para que vengan y formar. Como del condado de Guinet y del distrito escolar, según dicen algunos padres que me han contactado, se trata de, los menores están adentro, hasta cierto punto dicen resguardados, porque se trata de un tirador activo, pero eso es lo que siempre dicen. Tristemente, la mayoría de las ocasiones son inventos de los mismos muchachos para salirse de la escuela o para causar este tipo de pánicos y tristemente también en otras ocasiones ha sido realidad como lo que pasó en Ubalde el año pasado, que fue una cuestión horrible, pero la mayoría de este tipo de amenazas suelen ser falsas alarmas. La misma policía lo ha dicho, es una triste realidad la que estamos viendo y pues los padres de familia aquí están atemorizados, hasta cierto punto preocupadísimos. Podemos ver este padre que se está acercando a los oficiales a tratar de obtener información, no le van a decir nada, obviamente, porque los policías no tienen autoridad para darle esa información a nadie, hasta que no reciben los verdes de los superiores. Así es como funciona esto, se escucha el helicóptero a lo lejos, ¿verdad? Vamos a tratar de acercarnos un poco mientras. Hasta los límites que podemos llegar. Pero sí, la escuela está a lo que le llaman el shoot down. El shoot down es cuando la escuela es cerrada completamente y todos los menores son puestos en resguardo adentro de sus salones de clases. Eso sí es lo único que han querido confirmar, pero no han dicho absolutamente más nada. No han confirmado que se trata de algún tirador activo, tampoco han confirmado que sea una falsa alarma. Lo vamos a saber en los próximos minutos, pero pues hasta este momento es lo que sabemos, ¿verdad? Quisiéramos darle más información, pero hasta este momento es lo que sabemos. Al otro lado de la calle ya hay muchos padres también parados, esperando tener noticias de sus muchachos. ¿Han llegado representantes de otros cuerpos policiales también? Acaba de llegar el portavoz de la policía de North Cross. Esto es la Berman High School, perdón, para lo que están preguntando, en la localidad de Lilburn. La localidad de Lilburn, Georgia, aquí exactamente en la plaza. Bueno, hay una buena noticia, están diciéndole a los policías, a los padres, que todo está bien y que todo está bajo control. Y que lo que están esperando es hacer un conteo general de todos los miembros. Nadie, van a abrir las puertas y dejar salir a los menores. Eso es lo que están diciendo las autoridades. Pero ya incluso vemos el helicóptero policial. Dice, literalmente están tratando de asegurarse de que todos los menores estén a salvo en cada uno de los salones de clase. Y que, dice el oficial, que pronto van a abrir las puertas. Se puede ver que ya viene un montón de oficiales hacia afuera. O sea, que parece que Dios quiera que todo esté bajo control. Sigan en sintonía. Ya comenzaron a pedirle a los padres que abandonen el plantel. Muy pronto, muy pronto, dice, le van a dar información a los padres. Ya van a empezar a salir los autobuses, dicen, con los menores. No hay personas heridas, dice el policía. Está reiterando que no hay personas heridas. Tristemente, ¿verdad? Esto hizo recordar la tragedia en Ubalde, justamente antes de que terminara el año escolar en la vez anterior. Y pues, obviamente, muchos papás están angustiados. Pero se puede ver, mira, incluso agentes del equipo especial SWAT. Quiere decir que sí, al parecer la alarma fue bastante seria. Para que hayan activado el SWAT, significa que la alarma fue bastante seria. Lo que no se sabe es si provino de estudiantes, que no sería la primera vez que estudiantes inventan este tipo de cosas adentro para causar revuelos, simplemente porque no quieren estar en clases. De esos muchachos que a veces, latimosamente, no educamos bien los padres, porque los muchachos hacen este tipo de rebeldía en las escuelas. O, en el peor de los casos, que sea una amenaza real y que sea una persona que de verdad entrearmada y cause este tipo de desgracias, ¿verdad? Se ven a aclarar en el hospital. Según dijeron, había personas armadas adentro. Según dijeron, hasta tiroteo es lo que reportaron a los padres de familia, a los propios hijos. Las escuelas en estados herméticos no han querido decir nada. Antes de venir aquí, contacté a la policía de Winnet. Dijo que esto le correspondía al distrito escolar de la escuela. Llamamos a la escuela, dijeron que esto le correspondía a Lindbergh Y uno a uno se han estado tirando la pelota Al final no quieren decir nada, pero pronto, pronto Van a revelar información Hasta ahora lo que sabemos es que hay cuatro detenidos Pero no sabemos si son estudiantes Si son estudiantes, seguramente se trata de menores de edad Si son personas ajenas Bueno, el equipo es Ya algunos estudiantes ya están saliendo del plantel Se trata de menores de edad Por razón vamos a voltear la cámara para los padres Es precisamente porque no queremos exponer a los muchachos Si no podemos subirlo a las redes sociales Sin permiso de los padres Pero ya están saliendo los jóvenes Todo está bajo control Señores que se conectaron a este live Más de mil personas conectadas Todo está bajo control Que no hay nada que preocuparse Cuatro personas arrestadas No han dicho si se trata de padres, de estudiantes O si se trata de personas ajenas Al plantel educativo Pero siguen llegando más papás todavía Siguen llegando a desesperados A recoger a sus hijitos, ¿no? Sin duda alguna una buena noticia Que la policía haya hecho su labor Es una excelente noticia Y que hasta cierto punto, ¿verdad? Vamos, que sea Que sea el oficial Reyes Que nos repita la información Es muy poca información limitada la que hay Pero que sea el mismo que nos diga Lo que ya le dijo a los padres Para que ustedes estén tranquilos Tenemos más de mil personas conectadas Oficial Reyes ¿Qué es lo que pasó aquí adentro? No podemos comentar ahorita Como están investigando la policía en la escuela Alguien que trabaja con la policía en la escuela Puede decir más información Pero si todo está bajo control Sí Efectivamente no hay ninguna persona herida Ni mucho menos asesinada dentro de mi escuela No puedo No sé mucha información Pero lo que es